San Felipe es una de las zonas más apartadas del territorio nacional. Está ubicado en el departamento del Guainía. Hasta allí los soldados de la patria llegaron para brindarle a la población civil no solo bienestar, sino alegría con las diversas actividades que los héroes de Colombia realizaron con el fin de tener una interacción más cercana con la población. Desde muy lejos, las tropas del batallón de infantería número 45 llegaron al departamento de Guainía para apoyar a la comunidad del corregimiento de San Felipe. Trabajando en equipo, descargaron los insumos necesarios para atender a cientos de personas que se abrían paso en canoas, incluso en tractores, para asistir a esta jornada institucional. A mí me parece bien, como nosotros indígenas, siempre necesitamos también esta jornada, cuando más o menos de vez en cuando, cuando vienen los médicos o los militares que no pueden colaborar por esa situación, ¿verdad? A mí me parece bien. Las comunidades indígenas se les está ofreciendo jornada médica, ophthalmología, medicina general, odontología. El corregimiento de San Felipe se encuentra ubicado al sur del departamento del Guainía, muy cerca de la frontera con Brasil y Venezuela. Allí convergen habitantes de las tres banderas. Hemos logrado prestar unos servicios en odontología, en medicina, inclusive en especialidades como ophthalmología, y logramos atender cerca de 200 pacientes solo en medicina y también en odontología, y hemos hecho cirugías. La población en su gran mayoría indígenas estuvieron satisfechos con los esfuerzos del Ejército Nacional y las diferentes instituciones que tienen como objetivo hacer presencia en las comunidades menos favorecidas de la geografía nacional. Para nosotros es un verdadero placer estar acá acompañándonos en el día de hoy, en esta jornada humanitaria, que esperamos que sea del total agrado de ustedes. Y por supuesto que fue de agrado para la comunidad, especialmente para los niños, que tuvieron un día lleno de regalos, diversión y entretenimiento. Una vez más, el Ejército Nacional sigue velando por el bienestar y los intereses de todos los colombianos.